Inicia una campaña de exterminio contra los naturales de este país urdiendo una celada con el argumento de ir a recuperar tierras y campos a los portugueses y ganado por la asignación de tierras para ellos y con todos esos versos logró reunir a casi todos a casi todos no a todos porque muchos sospecharon de por qué reunirlos con toda la familia cuando era un tema de hablar militar de guerrero no era para llevar a la familia y él los convocó con familia y dale y dale y dale logró concentrar a una gran cantidad de esta población porque viste que en la historia aparece como un hecho espontáneo aislado sin embargo cuando vos entras en el análisis como estás haciendo vos te das cuenta que fue algo programado pensado elaborado sucesivamente y muy caprichosamente además no fue que se los encontró ya se puede no, no, no los indios se pusieron al malo y entonces agarró y los mató a todos no, no, no no fue así tanto es así de la intención suprema del exterminio que después de este episodio sangriento tristísimo fructuoso ya ni calificativo tiene porque algo horrible horrible que ocurre un 11 de abril de 1831 o sea todavía no tenía un año la constitución sí cuando yate señor